Hoy es sábado 20 de mayo de 2023, el tercer sábado del mes, el vigésimo del año. Este es nuestro programa 1912. Este fin de semana hemos regresado después de mucho tiempo a tierras jienenses, coincidiendo con el 35º Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda. Estamos en el Auditorio del Hospital de Santiago, que es un auditorio fantástico. La primera emisión que hemos hecho desde este Festival 35º, que no es la primera vez que emitimos desde el Festival, lo hicimos en la edición número 22. Hemos vuelto después de 13 años y la primera impresión ha sido fantástica, porque el público ha respondido, el lugar es maravilloso y sobre todo porque nos encanta hablar de cultura y qué mejor que estar en este Festival de Música y Danza tan prestigioso y con tanta veteranía. De momento disfrutamos de la ciudad, que es algo que nos gusta mucho. Vayamos a donde vayamos, nos gusta descubrir la ciudad. Nos gusta tener contacto con la gente, pero además aquí en Úbeda tenemos contacto directo con la gastronomía, que es extraordinaria y con el Festival. Ayer estuvimos en un concierto maravilloso. Como te llenas de radio cuando avanza la mañana Y te penetran las ondas durante el fin de semana Puedes aburrirte en casa, en el trabajo, en la escuela Hemos hablado con Esteban, que se lo sabe todo y que lo cuenta todo con tanta pasión. Y eso es lo que hace a determinados festivales especiales, que no solo tienen una muy buena programación, sino que se preparan con muchísimo cariño y con muchísima ilusión. Yo creo que la programación de esta 35ª edición del festival es maravillosa y recomiendo siempre a todos nuestros escuchantes que vengan a Úbeda en cualquier momento, pero si pueden coincidir con el festival, mejor. Cualquier día, pero hoy no, hoy no es un día cualquiera.